con el fin de que se pueda certificar estudios de trabajadores de la industria de la construcción se lleva a cabo la firma de un convenio entre la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda y el Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Nosotros en la Canadevi tenemos el interés de apoyar a nuestros trabajadores, así mismo como a las diferentes dependencias de gobierno y organismos, por lo cual hemos decidido en este caso apoyar al IEA, al Instituto de la Educación para Adultos, en este nuevo programa que tienen acerca de la certificación de educación primaria y secundaria para aquellas personas que se encuentran con un rezago educativo en estas dos áreas. Entonces nosotros propusimos esta reunión junto con el IEA y nuestros socios, como les comentaba, para que firmemos un pacto en el cual le demos la oportunidad al IEA de ir a aplicar estos exámenes y verificar que aquellos trabajadores que se encuentren con el nivel necesario puedan obtener su certificación. También la titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos habló de este bondadoso programa. Nosotros podamos proporcionarles todos los medios para que puedan obtener su primaria o su secundaria. Déjenme decirle que entre ellos yo tengo historias de éxito muy interesantes. Los albañiles yo le puedo decir que están listos para presentar el PEC, sobre todo los que no tienen primaria. Y le puedo asegurar que ellos saben más matemáticas que yo y que usted. Es decir, ese conocimiento que tienen en la vida es lo que reconoce el Programa Especial de Certificación. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.